Si pudieras escarbar en mi pecho y escarbar en mi alma Y escarbar por debajo de las tumbas, no encontrarías nada Es solo el tiempo el que nos pone algo en las manos, una fruta, una piedra Algodones o vidrios, soy inmensamente esta hora Me he puesto esta mirada en los ojos y estoy frente a las sombras La vida solo dice las palabras que le hemos enseñado Y el silencio es un cristal opaco, el misterio es un muro detrás del cual no hay nada ¿Cuál es el esqueleto de mis días? ¿Qué rastro, qué huella de mí queda? ¿Qué permanece si no estos vanos humos de la memoria Encerrados en este cuarto ciego Abran las ventanas Que entre la luz y que entre el aire El aire que es el más fiel testigo de la vida En vano quiere sacar agua del pozo El ayer se ha secado Y solo los rastrojos bostezan en su arenal Oscuro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.